Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Entre la espada y la pared dejó el régimen sandinista a Karen Celeberti, quien optó por la liberación de su esposo e hijo y renunciar a la franquicia de Miss Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría presionado a Karen Celeberti para que cediera los derechos de la franquicia de Miss Nicaragua a la familia dictatorial a cambio de la liberación de su esposo e hijo Martín Arguello y Bernardo Arguello Celeberti, reveló este martes el programa Siéntese Quien Pueda de Univisión. No obstante, la Organización Mundial de Miss Universo comunicó que aceptó la renuncia de Celeberti, quien fuera directora nacional de la franquicia en Nicaragua por 23 años, agradeciéndole su trabajo ejemplar con nuestra organización y aclarando que actualmente no hay nuevo socio de la franquicia en Nicaragua a pesar de las especulaciones. En tanto, Ortega y Murillo intentaron que la Miss Universo nicaragüense, Chase Miss Palacios Cornejo, se pronunciara a favor del gobierno sandinista, pero la franquicia se negó, según el diario La Prensa, retomando la información compartida en el programa. Pues aquí tengo el acuerdo al que acaba de llegar con el régimen de Nicaragua. Atención compañeros, fíjense que el régimen de Nicaragua durante todo este tiempo lo único que estaba pidiéndole a Miss Universo nicaragua y a la directora era que la Miss Universo se pronunciara a favor y en apoyo del régimen, al contrario de cómo ha ocurrido durante todo este tiempo. Obviamente les cuento que Miss Universo nicaragua dijo que no, que bajo ningún concepto, entonces han llegado a otro acuerdo. El acuerdo al que han llegado es que Karen, la que era directora de Miss Universo nicaragua, se diera a la actual nuera del presidente de ese régimen, a la actual nuera este certamen de Miss Inicaragua. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ha cedido el régimen? En primer lugar, que Miss Universo nicaragua pueda ir durante los próximos días a su país a visitar a su familia, esto lo tiene que hacer en perfil bajo, les cuento que va a haber además una serie de actos. ¿Cómo crees que la gente va a celebrar con ella las calles? Va a haber una serie de actos, me dicen, pero serán actos controlados y a cambio durante los próximos días, y ahí va la primicia, van a soltar al esposo y al hijo de la que era la directora de Miss Universo. El mandatario costarricense Rodrigo Chávez dijo en una entrevista con el medio EFE que mantiene una relación cordial, respetuosa y constructiva con su colega de Nicaragua, Daniel Ortega, a pesar de las diferencias públicas y notorias que mantienen y han provocado que ambos países no tengan embajadores. Cabe recordar que el gobierno anterior, encabezado por Carlos Alvarado, decidió no enviar embajador a Nicaragua debido a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y de falta de transparencia en los procesos electorales. Sin embargo, Chávez no se refirió a si piensa nombrar un embajador en Managua, pero sí insistió en que existe una relación respetuosa entre estados. La Asamblea Orteguista toma control de los proveedores del Estado, seleccionarán a los contratos de mayor cuantía. La Asamblea al servicio del régimen de Ortega actuará a partir de ahora como el gran seleccionador de los proveedores del Estado. Según la nueva función que se ha atribuido a este poder del Estado, se encargará de evaluar la idoneidad de oferentes que participen en las licitaciones superiores a medio millón de Córdobas. Este nuevo poder de legislativo fue aprobado con carácter de urgencia mediante una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo a la Ley de Contrataciones del Sector Público. Los cambios a las normativas entrarán en vigencia 90 días después de su publicación en la Gaceta. La reforma, según Gustavo Porras, pretende proteger las contrataciones del Estado de aquellos que quieran aprovecharse utilizando empresas de mentiras de maletín. Consejo Supremo Electoral convoca a elecciones regionales en el Caribe bajo un clima de represión y sin el partido indígena Yatama. El Consejo Supremo Electoral, manejado por el partido de gobierno, convocó hoy a las elecciones regionales en la costa caribe nicaragüense, programadas para el domingo 3 de marzo del 2024, y sin la participación del principal partido indígena Yatama. Cada Consejo Regional Autónomo está integrado por 45 concejales que deberían de representar a las etnias existentes en la región, una de las más empobrecidas en el país. Este año el régimen de Ortega ilegalizó al partido más representativo de la región Yatama, antiguo aliado del Frente Saninista y considerado el único partido opositor actual, mientras sus dirigentes permanecen bajo prisión. Líderes indígenas y afrodescendientes de Nicaragua han calificado esas elecciones regionales de burla por no contar con las garantías mínimas que respeten la voluntad de sus habitantes. Y cambiamos totalmente de temas. Casi un millón de migrantes han pasado este año por la frontera sur de México, contabiliza ONG. La crisis migratoria es cruda y solo quienes la viven pueden dar fe de lo difícil que es migrar bajo el peligro. Es más, la frontera sur de México vio pasar cerca de un millón de migrantes durante este año, la cifra más grande registrada en los últimos 10 años, informó este martes el Centro de Dignificación Humana. La organización también dijo que se puede considerar a Tapachula, la frontera mexicana con Guatemala, como la franja con más movilización de personas en el mundo. Se estima que en los últimos tres meses han fallecido unos 60 inmigrantes de diversas nacionalidades, quienes se han arriesgado a salir caminando al norte de México desde Tapachula, frontera con Guatemala, en su intento por llegar a los Estados Unidos. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerda que para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Cidís Castillo y nos vemos en una nueva edición. Cidís Castillo y nos vemos en el próximo video. Cidís Castillo y nos vemos en el próximo video.